Desde nuestro programa de Apps.co y Contenidos Digitales, identificamos lo importante que es esforzarnos por fortalecer las capacidades de internacionalización de nuestras empresas. Bienvenidos al mundo de la internacionalización. Las iniciativas digitales no tienen fronteras, están diseñadas para la exportación. La industria de contenidos digitales y de software se ha venido posicionando a nivel internacional a través de nuestra marca Colombia Bring It On. Esta es una marca país que hemos venido posicionando en los mercados que consideramos muy relevantes para el país, como el mexicano, el peruano, el canadiense y el de Estados Unidos. Lo hemos hecho a través de la alianza que tenemos entre Mintic y ProColombia y que busca realmente mostrarle al mundo la calidad de nuestra industria. Tenemos también altos estándares de calidad que nos han permitido trabajar con uno de los más grandes estudios a nivel mundial y también tenemos que resaltar lo que ha sido para Colombia la ley de cine, con estas locaciones maravillosas que tenemos en el país y que ha permitido que en el último año se hicieran 10 coproducciones internacionales con más de 85 millones de dólares para el país.